30 cartas aparentes para todos ustedes Algo me dice, échale con pasami Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer Y el cacán donde la abrió y nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar, mi amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Como dice Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Súper mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no merece Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar, mi amor Dice Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Échale Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Súper mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no merece Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no merece Ahí nomás se quedó 30 cartas para todos ustedes Con muchísimo gusto Échale vivo Claro que sí